Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un administrador de archivos Al momento de encontrar, ubicar, mover y eliminar archivos de cualquier tipo Es necesario un programa para lograrlo Es allí donde entra en juego aplicaciones como los administradores o gestores de archivos Son software especializado para el uso de todos los usuarios Tanto de teléfonos, móviles como ordenadores con un sistema operativo en concreto De hecho, estos programas permiten ubicar un archivo corrupto y eliminarlo de raíz cuando el antivirus no puede hacerlo Significado de un administrador de archivos en informática Entender que es un administrador de archivos es bien fácil Prácticamente es un medio que le permite al usuario gestionar todos sus archivos de una forma fácil y precisa Con el gestor de archivos, cada usuario puede saber exactamente donde está cada uno de los archivos de su dispositivo Sin embargo, es necesario dejar en claro qué es o cuáles son tus diferencias de este programa en la informática según su entorno o sistema operativo ¿Qué es un administrador de archivos de sistema operativo? En el caso de sistemas operativos, la gran mayoría de los administradores de archivos son muy completos y cuentan con una interfaz muy similar Es decir, tienen las ventanas que muestra cierta sección de tu ordenador El cual va mostrando los archivos clasificados por separado o bien por carpetas Algunos de estos programas, como lo puede ser el caso de Microsoft Windows, tienen cierto nivel de personalización Esto ayuda en gran medida a tener una previsualización de un archivo de imagen o de video sin tener que abrir o ejecutar el mismo Es decir, que este tipo de programas actualmente cuentan con funciones básicas que simulan perfectamente funciones de un reproductor media o de un visualizador de imágenes Ahora bien, podríamos decir que un administrador de archivos viene clasificado de la siguiente manera Gestores para administrador de archivos de audio Administradores para archivos de imagen Gestores de archivos de texto y presentaciones Administradores de archivo web Es un administrador de archivos en dispositivos móviles En el caso de los teléfonos móviles, el mismo programa no tiene tantas libertades como su contraparte para usuarios de Windows o Mac Es decir, que una app que cumpla con estas funciones estará limitando a las herramientas básicas y necesarias Para que lo entiendas un poco mejor, este tipo de aplicaciones se definen por Permitir mover, copiar y pegar archivos de un directorio a otro Tener acceso a las carpetas que se encuentran almacenadas en la memoria interna o bien en una microSD Crear y eliminar carpetas a voluntad Algunas apps de este estilo cuentan con una papelera propia y un optimizador de RAM Como notarás, no posee un visualizador de imágenes ni un pequeño y simple productor de video o audio Si quieres ver una fotografía ubicada en el almacenamiento internet del sistema operativo Android Tendrás que utilizar una app adicional Esto aplica tanto a imágenes, video, audio o documento de texto ¿Para qué sirve un administrador de archivos? El principal uso que se le puede dar a este programa es el poder navegar a través de los archivos que se encuentran almacenados y generados en la memoria del ordenador Asimismo, también permite la navegación y visualización de documentos, carpetas y archivos en memorias externas que se conecten al equipo Una de las ventajas de estos programas es que cuentan con una función que le permite al usuario poder gestionar y manipular archivos de cualquier tipo o extensión Esto es a gran medida a la tecnología FTP con la que cuentan todos los gestores de archivos ¿Cuál es la importancia de un administrador de archivos? Este simple programa es más importante de lo que crees y la verdad es que no importa que estés en un entorno móvil o desde un escritorio La razón de esto se debe a que contar con este software implica tener un acceso total y preciso de los archivos y la información contenidas en tu ordenador o equipo Es decir que sin este no podrías ver imágenes, ejecutar programas, eliminar carpetas e información, etc. Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós